Hola compañeros, ¿qué tal? Bueno, pues este vídeo lo voy a titular jaulas en proceso de muda. ¿Cómo vamos a hacer las jaulas este año para ir echando los pichones? Los pichones que tendrán que ir pigmentando. Bueno, aquí veis que este módulo está limpio y que este módulo está limpio... La parte de los papeles no, ¿eh? El módulo. Bueno, mirad. Esta tolva a mí me convence, me gusta. Y va a ser la tolva que yo voy a utilizar durante la muda. No voy a utilizar esta. ¿Por qué? Pues porque bajan demasiado a la parte de abajo a comer. Y no quiero que bajen a la parte de abajo a comer. Quiero que coman en alto. Así es que que salten del palo aquí. Pondré varias tolvas de estas, a lo mejor tres, distribuidas en estos metros. Pongo tres. Y por otro lado, para la pasta, vamos a hacerlo así. En bizcocheras colgadas de esa manera, ¿vale? A ver si así... A lo mejor distribuyo los palos de otra forma, para que no caguen encima de la bizcochera. Que no creo que lo hagan, pero bueno. Vamos a tratar de hacerlo así, para que toda la comida y la bebida la tengan siempre en alto. Y no tengan problemas de rozarse la cola. Adicionalmente a la tolva, que por cierto, hay otra tolva que he descartado, que es esta, por la parte baja, ¿vale? Porque se ponen en la parte baja para comer y ya os lo enseñé en otro vídeo y esto al final no me gusta. Que por cierto, vean lo que tenemos ahí. ¿Lo veis? A ver si así lo veis mejor. Mirad. Las cositas del alpiste. Esto es lo que tiene. A ver si enfoca el móvil. Joder, tío. Vaya mierda. Ahí. ¿Sabéis lo que es eso? Bueno, pues una mariposilla de esta de la palometa, se llama, creo, en otros sitios. Bueno, un bichito que te sale de la semilla, ¿vale? Así es que, bueno, pues esto cuando uno pasa la semilla, pues es inevitable. Pero ojo que yo he visto pienso también con esto, ¿eh? No me vayamos a decir que el pienso no es afectado. Por eso que yo lo he visto y lo he vivido, ¿eh? Yo he abierto una bolsa, estaba con la típica tela araña esta que trae, y al final te encuentras con eso. Estoy colocando aquí una bolsa de las otras. La he visto caída. Ahí. Cosa del directo. Vale, entonces, ¿y qué más cosas voy a hacer para que los pájaros no se estropeen? Pues una cosa que ha tenido, la verdad, bastantes puntos críticos por parte vuestra, que os lo agradezco porque, bueno, son distintas versiones que me habéis dado y, oye, pues siempre de valorar, ¿vale? Aparte de la bizcochera, aparte de eso... Ah, por cierto, y en muda, con pigmento, palos blancos. Nada de palos de madera que se agarra mucho cuando se limpia en el pico. La pasta mordida con el pigmento y luego se ensucian mucho, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, ¿qué otra cosa? Mirad, bandejas. A ver, como sabéis, mis jaulas son Terenciani. Y hace ya un tiempo que Terenciani ha cerrado, ¿vale? Es una pena, porque yo creo que fui de los últimos que compró Terenciani. Y eso a mí me ha perjudicado, porque ahora ya no tengo yo para comprar componentes adicionales. Por cierto, si alguien quiere este tipo de jaulas, le recomiendo que se miren las de Dival, que las estuve viendo allí en Talavera, y la verdad es que Dival fabrica muy bien, son muy parecidas y merecen mucho la pena por precio. Esto me costa a mí mucho más. Mirad lo que voy a hacer. Quito esta rejilla. Y los amigos de Orni Alba me han fabricado, además, yo creo que a buen precio, unas bandejitas, a ver si la puedo poner a una mano y con la izquierda... ¿Veis? Unas bandejitas blancas en la parte de abajo y frontal y de chapa en la parte interior, porque si no se subían mucho de precio, pero es que encajan... Mirad. Encajan perfecto. Y aquí vamos a poner o tierra de San Iper, San Ibir, ¿vale? O bien eso que se llama tulo o algo así, que he visto que es como un componente hecho de maíz, que, bueno, pues estoy entre las dos cosas, lo probaré. Voy a comprar un saco de 5 kilos de San Ibir para... Distribuirlo aquí y en la de abajo. Cuando vaya quitando de criar a estos y vaya colocando aquí más pollos, pues lo que voy a hacer es, aquí a lo mejor, sistema de rejilla. Y solamente pongo bandejas en las dos de abajo. Vamos a ver qué tal muda la cosa así. Vamos a verlo. Habrá que hacer una prueba. Ya sabéis que a mí, aunque me hago caso de lo que me decís, me gusta probar las cosas, porque si no, pues no disfruto. Esto es una afición, ¿vale? Entonces yo quiero disfrutar de las cosas, probarlo, verlo, equivocarme, daros la razón, que sabéis que no me importa si es así. Pues ya veremos a ver qué tal las colas con este sistema, todo con bandeja, más coñazo, porque voy a tener que cambiar las bandejas enteras, ¿vale? Y la gente me está diciendo que se rozan más incluso que con rejilla. No sé, yo creo que no, pero me puedo estar equivocando. Ya lo veremos, ¿vale? Eso ya lo comprobaremos cuando sea la época de muda y veremos un poco cómo van evolucionando los pájaros. Yo creo que haciéndolo así, los pájaros tienen que bajar poco o menos, dado que, a ver, si no tienen nada abajo. Por eso estoy dudando y pensando en no poner la tierra, poner mejor otro componente que no les haga bajar abajo a picotear, sino que se queden más entretenidos en la zona de los palos, ¿vale? Procuraremos poner pocos ejemplares, no quiero sacar muchos en la cría, bueno, pues un poco todas las medidas que tenemos que poner para que los pájaros no se piquen. Yo creo que no tengo un problema de picaje. Yo no les he visto picarse en muda. Yo les he visto estropearse las colas en las rejillas, eso sí, pero yo no les he visto picarse en muda. Ya veremos a ver este año qué tal se da la cosa, ¿vale? No os digo nada, no os digo nada más, ya, ya está todo contado lo que quería hacer, ¿vale? Pues ahora, compañeros, venga, espero que os entretengan por lo menos los vídeos, yo los hago para eso, ya sabéis, a mí... Bueno, pues esto no es... Ni tengo tienda, ni hago negocio con los pájaros, que sabéis que muchos... Bueno, muchos que tenéis pájaros míos, pues sabéis como los habéis conseguido. Así que tampoco hay que dar más historia, ¿vale? Venga, un abrazo y cuidaros. Chao.